Continuamos con más aquí en Noticiero Telemundo Atlanta y vamos inmediatamente al Atlanta Motor Speedway y ahí se encuentra Héctor Severín. Adelante Héctor. Jorge, aquí nos encontramos en lo que es el Atlanta Motor Speedway al sur de la área metropolitana de Atlanta porque llegó lo que es la serie NASCAR de carreras de automóviles y en estos momentos se están llevando a cabo lo que son las rondas de calificación. Esta es la segunda carrera de la temporada de NASCAR y pues en su máxima categoría se encuentra un latinoamericano, un mexicano que ha dado muchísimo de qué hablar que ya ganó la categoría menor justamente de esta serie NASCAR en el 2016 y dio el salto inmediatamente a lo que es ya la serie mayor, lo que llaman la serie Cup. Su nombre es Daniel Suárez, pudimos conversar con él más temprano, acaba de calificar en lo que es esta ronda justamente valga redundancia de calificaciones, por ahí no le fue muy bien, quedó por ahí en los puestos 20, entre el 20 y el 26. Pero estuvimos conversando con él acerca de diversos temas. Uno de esos temas es, por supuesto, cómo se siente de ser el único latinoamericano representándonos en esta categoría, una de las categorías más reconocidas a nivel mundial. Una categoría donde, por ejemplo, el colombiano Juan Pablo Montoya también ha corrido y también le preguntamos acerca de cómo se siente de estar participando ya en la categoría mayor y en esta pista por segunda vez. ¿Y qué pensaba él que iba a ser distinto esta vez con respecto a la primera vez que participó el año pasado? Esto fue lo que nos dijo Daniel Suárez. Bueno, el año pasado teníamos muchas cosas al aire, todavía ha pasado muy rápido y había algunas cosas que no estaban al 100% acomodadas, pero creo que en este año podemos empezar con el pie derecho a ser competitivos. Me siento muy afortunado, obviamente no es el primer año, el último que he estado corriendo aquí o que voy a estar corriendo aquí. Pero obviamente lo he dicho por muchos años, que me siento muy afortunado de ser el piloto que pueda representar a Latinoamérica y el único el día de hoy. Entonces, muy afortunado de estar en esta posición y espero hacerlo de la mejor manera. Así como pudimos ver, muy orgulloso Daniel Suárez, oriundo de Monterrey, México. Único entonces latinoamericano representándonos en la máxima categoría de la serie en Ascar. Aquí se va a estar llevando a cabo a lo largo del fin de semana muchísimas carreras. La Quick Trip 500, la carrera principal, se va a estar llevando a cabo el domingo a partir de las 2 de la tarde en Atlanta Motor Speedway. Se han estado pendientes de nuestras cuentas de Facebook. Hemos estado por ahí repartiendo entradas, así que muchísimos hispanos también se podrán acercar a apoyar justamente a Daniel Suárez en esa carrera. En la última carrera que se disputó la semana pasada precisamente en Daytona no le fue muy bien, quedó por ahí en la posición 30, estuvo accidentado en lo que fue esa carrera. Así que él va a estar buscando mejorar en esta oportunidad, en esta pista, una pista bastante rápida. Entonces, espera entonces que consiga más puntos y por supuesto pueda ascender. A las 6 tendremos más para ustedes, les hicimos más preguntas. Les preguntamos acerca de su futuro, de su presente, acerca de muchísimos temas interesantes. Pero eso será para ustedes a las 6. Por la hora van a seguir lo que es la etapa de calificaciones justamente hasta las 6 de la tarde. Y después, bueno, ya podremos ver en qué posición quedó cada piloto. Me despido por ahora desde acá, desde lo que es el Atlanta Motor Speedway. A las 6 vendremos con muchísimos más, 6 y 20, precisamente lo que es el segmento de deporte. Me despido por ahora, Jorge, en regreso a los estudios. Gracias Héctor. Momento de hacer una breve pausa. Hay más información aquí en Noticiero Telebundo Atlanta. Quédese y enterese. Noticiero Telebundo Atlanta.